Música Pues que creen, les voy a hacer la presentación del curso de meopatía profesional Que va a estar buenísimo, pero ya en papel Ya lo llevo algo adelantado, les voy a leer algo de cómo está el libro Yo creo que va a ser único en el mundo Es al estilo de tu servidor, el doctor María Ricardo Rodríguez Ramírez Este es el tomo uno Vamos a comenzar con el prólogo Como en todos mis libros, comienzo con esta frase Agradeciendo a Dios Todopoderoso que me dio la habilidad de realizar estas obras No conocí esta habilidad de escritor e investigador hasta que cumplí 50 años Yo siempre lo he dicho, nunca es tarde para comenzar Actualmente tengo 63 años Tengo 13 años en investigación Y creo que estoy en lo que más me gusta, más me apasiona Yo les exhorto a que encuentren su verdadera vocación Debes estar en un trabajo que realmente te guste y que tengas la habilidad para hacerlo Si es así, tendrás un éxito total Hay gente que va a sus trabajos y no le gusta el trabajo Qué aburrido es eso, ¿no? De que estés yendo a una empresa armadora de computadoras y ni siquiera es tu ramo Y ahí te desgastas toda la vida Y ya estás grande, estás esperando tu jubilación y no hiciste nada en la vida Es por eso que yo los exhorto a que encuentren cada uno de ustedes su habilidad Si estás joven, empieza a manejar todos tus recursos para llegar a la cima de tus sueños La gran clave para que todo resulte con armonía, relajante Es ayudar a tu prójimo en todo lo que se pueda Por el dinero no te preocupes Él te llegará a tus manos sin necesidad de pensar en él A mí me gustaría que tu gran misión en la vida sea La de restablecer la salud de tu paciente Esta obra no se hubiese llevado a cabo sin la participación de mi amada esposa Nedina Que es una chispita muy activa Y al igual que a mí, le encanta y le apasiona la medicina alternativa Como dijo Gibran Jalí Gibran No la amo por su hermosa cabellera Sino por lo que trae dentro de ellos Los chinos No la amo por sus bellos ojos Sino por el brillo de su mirada Lo es todo para mí Esta obra también está dedicada a todos mis hijos Desde la más pequeña Brisa María Nirací, Mario Alberto, José Sabdi, Alejandra Vanés y Ricardo Sin más preámbulo comenzamos Módulo número uno Contenido del curso En este curso aprenderemos La filosofía de la homeopatía Con el organón integrado de tu servidor El doctor Mario Ricardo En donde aprenderemos de una manera fácil, sencilla y didáctica Cómo se debe prescribir un medicamento homeopático Veremos la materia médica muy sintetizada al estilo del doctor Mario Implementando en el genio del medicamento La materia médica comparada Junto con los remedios que le siguen bien a cada medicamento y sus antídotos Asimismo aprenderemos principios básicos de anatomía, fisiología y anatomía Estudiaremos el protocolo de cómo curar las enfermedades crónicas Junto con sus miasmas y los medicamentos miasmáticos que utilizaremos Y lo más importante que veremos Es cómo repertorizar a nuestro paciente Para elegir el mejor medicamento homeopático Que le quede como traje a la medida a nuestro paciente Que viene siendo el constitucional Y por último, cómo se debe de hacer una toma del caso Es decir, cómo manejar el expediente Cuáles son las preguntas que le debemos de hacer a nuestro paciente Para elegir el constitucional Este curso será impartido a un nivel superior Para todo hombre o mujer que se quiera preparar como homeopata Al estudiar este curso no es necesario que tengas conocimientos básicos médicos Aquí los vas a aprender leyendo detenidamente cada una de estas líneas Objetivos del curso se trata de un sistema de capacitación Que te permite adquirir una sólida formación Para iniciarte a profundizar en la homeopatía Y el uso del medicamento homeopático desde una óptica integradora Para su aplicación en la práctica diaria Tiene como objetivos obtener conocimientos en homeopatía Y medicamentos homeopáticos Para un manejo profesional y seguro Con el fin de implementar las aplicaciones de tratamientos homeopáticos Sumar nuevos elementos a tu currículum Y acreditarlo mediante un diploma Lo cual lo podrás adquirir en un IBIS Previa la contestación de algunos exámenes Vas a incorporar nuevos servicios diferenciados Y optimizar los ya existentes en actividades vinculadas a la salud Mejorar el nivel profesional de las personas Que ya realicen estas prácticas Primero vamos a ver cómo deberá estar vestido un homeopata Bata blanca o saco clínico Camisa blanca, corbata Pantalón blanco, zapatos blancos En el caso de la mujer puede ser un vestido Un vestido blanco con su bata blanca Esto es importante para que te tengan confianza Y te mires pulcro y con ética profesional Debes tener aptitud y habilidad Para poder curar a la gente A cada persona se le da Porque tiene ciertas habilidades para el mismo Aparte que te tiene que apasionar este tema Es como si quisieras ser cantante Y no tienes voz, solo vas a hacer el ridículo Ahora que ya sabes los requisitos Para ser homeopata Deberás saber Que te vas a enfrentar con enfermos Y enfermedades terribles Y tú deberás tener aparte de tu conocimiento Un corazón abierto y compasivo Para así poder ayudar a las personas Que requieren tus servicios con alegría y entusiasmo Trata a tu paciente con amor En lo personal parte de mi éxito Como doctor, conferencista y académico Es que cada uno de mis pacientes Los trato con amor Y los hago sentir que son mis amigos Son importantes para mí Y para la sociedad Te aconsejo que cuando estés frente al paciente Des lo mejor de ti Porque esta vida es pasajera Y debes de dejar una huella que sea inolvidable Y esa huella la vas a dejar por medio De tu inmensa preparación Y en este curso No solo vas a aprender de homeopatía y medicina La misma carrera te va a obligar a aprender Algo de psicoterapia Programación neurolingüística Biomagnetismo Kinesiología Acupuntura Etcétera, etcétera Capacítate cada vez Y mejor en la medicina alternativa Yo cuento con una vasta gama de cursos Que te van a ayudar Para tu formación De hecho Los vas a hacer sentir muy bien A tus pacientes Cuando les digas Te voy a sanar Como si fueras un pariente mío Como si fueras mi hermano Mi hermana Mi tía Mi papá Etcétera, etcétera Esta frase Les va a causar un gran impacto En su corazón Platica con la gente No solo a nivel profesional Interésate por ellos Aprende a escuchar Y así la gente se acercará a ti Comencemos Con el primer parágrafo Del organón La vocación del médico Terapeuta Homeópata Debe ser Único y exclusivamente El de curar a sus pacientes Sin ningún otro interés Concéntrate En sus signos y síntomas No en el dinero Que te va a pagar Existe una energía De la atracción Hacia la gente Cuando tú eres más místico Y más cuando pides a Dios Que te dé la habilidad Para curar a cada paciente Si haces eso El dinero Te vendrá por añadidura Y a manos llenas La materia médica En todo lo largo de esta obra Vamos a estar hablando De la materia médica Pero qué es La materia médica Es la descripción De las acciones De una sustancia Determinada En sujetos sanos Sometidos a experimentación Estas mismas Son sus indicaciones De uso Como remedio homeopático El estudio regular De la materia médica Es el hábito Que más incidencia Vas a tener En tu éxito Como médico homeopata O terapeuta Por eso Una de las metas Es de mantenerte Motivado En esta actividad Historia De la homeopatía Esta será Una leve reseña Ya que explicarles A fondo Nos llevaría Cientos de páginas Y me urge Entrar directo Al grano Para que cada uno De ustedes Sean unos verdaderos Médicos Especializados En la homeopatía La homeopatía Nace de la genial institución De Federico Samuel Hanneman Padre de la homeopatía Nació en 1755 Y falleció En 1843 Médico que cansado De los mediocres resultados De las terapias De sus tiempos Abandonó la profesión Para dedicarse Exclusivamente A la traducción De textos De carácter médico Un día Traduciendo La materia médica De Cullen Se enteró De que la planta De la China A fuertes dosis Provocaba un cuadro clínico Muy semejante A la malaria Lo que lo llevó A iniciar Una sistemática Experimentación De los medicamentos Que disponía En sí mismos Sus familiares Y discípulos Este gran descubrimiento Que hizo el doctor Samuel Hanneman Al energizar A través de dinamizaciones Ciertas plantas Minerales Venenos Etcétera Etcétera Dinamización La otra palabra Que utilizaremos Mucho en este curso Es la palabra Dinamización Pero ¿Qué significa? La acción De dinamizar Un medicamento Homeopático Esta se realiza A través de un proceso Conocido Por sus practicantes Como dinamización O potenciación Donde una sustancia Es diluida En alcohol O agua destilada Y luego es agitada Vigorosamente En un proceso Llamada Sucución La sucución La sucución De manera manual La puedes hacer Dando ligeros Golpecitos Del envase Donde se encuentra La sustancia Homeopática Contra la palma De tu mano Es aconsejable Darle por lo menos 200 golpes O sucuciones O sucuciones Para realizar La siguiente potencia La mayoría De los homeópatas Así de esa manera Hacen las siembras Modo de hacer La siembra Aquí te lo explico Paso a paso Cómo hacer La siembra Esta información Es clave Para que Aparte de curar A tus pacientes Puedas generar Un poco más De dinero Aprovechando este método Que comúnmente Se llama Método Korsakop Este nombre Se derivó De un doctor ruso Que vivía en una isla Y no tenía mucho contacto Con el abastecimiento De la homeopatía Él fue el que Empezó a hacer Las siembras Sin que le Restaran Los buenos efectos Que hace la homeopatía En el ser humano Por ejemplo Si vas a hacer La siembra De una potencia 30 Vas a colocar En un envase De vidrio De 125 mililitros Ámbar De preferencia Más protegida La sustancia Contra la luz Oye Por una pregunta Como él Te lo hacía así Porque no tenía Mucho medicamento Pero no se puede hacer Directo De las medicaciones Que le Sí Sí se puede hacer ¿Y ahí cuántas Dices? Pero ahí Ahí lo que va a pasar Es que te vas a gastar Rápidamente El medicamento Es mejor hacer La siembra Vas a llenar El 90% Del alcohol De 96 grados Conforme le indique La flecha De la botella Ver imagen De donde Está la flecha Hasta donde lleva El alcohol Hasta el cuello De la botella Lleva agua Que le equivale Al 10% De agua Para así Obtener un alcohol De 86 grados Pero si lo quieren Servir el medicamento En chochitos O pastillas Para que no se Desbaraten estos Ya que si fuera De 96 grados Se desbaratarían Va a quedar Un espacio En el cuello De la botella Que es aquí En esta parte De aquí Y ahí vas a colocar 32 gotas De medicamento Homeopático Por ejemplo Si vamos a hacer La siembra De acónito Nápelus A la 30 De este medicamento Le vas a poner 32 gotas En el cuello De la botella En esta área De aquí Al estar integrado Los tres ingredientes Alcohol, agua Y medicamento Le pones La tapa sencilla Y lo vas a sucucionar De una manera Más o menos Un poco fuerte Contra la palma De tu mano En los laboratorios Homeopáticos Tienen máquinas especiales Para hacer Esto en serie Y así Obtendrás Una potencia 31 centesimal Un centésimo No indica Mucha diferencia Entre la 30 centesimal Al contrario Va a estar Un poco más fuerte El medicamento En esta parte De aquí En la En el cuello De la botella Se le ponen Las 32 gotas De homeopatía Y de esta área Hacia arriba Va el agua Y en esta otra área Va el alcohol Etílico Y cuando A esta La patina Igual Lo vas a hacer A la 201 O sea Agarras la botellita De la 201 32 gotas Le vas a poner Ya que 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 Sí Más o menos Que sea fuerte Sí Y no se puede Hacer sobre Una 40 Sí 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 También se puede Hacer así Lo puedes hacer En una cosa Que sea Firme No No lo puedes hacer En una colchoneta Ni nada de eso No lo puedes hacer Una cosa Pero se No lo puedes hacer No lo puedes hacer No lo puedes hacer Sí Sí te vas a lesionar La mano Haciendo mucho Sí Pero si haces Uno, dos, tres, uno, diez No pasa Cualquier 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 potencia Treinta, doscientos, mil, diez mil, cincuenta mil Si se me van No Pero hay que procurar Hacer la fórmula La exacta Si el paciente Lo quiere secucionar Está bien Porque cada vez Va a ser más fuerte El medicamento Pero Pero ¿Cuánto se va a hacer A los pacientes También ¿Cuántos minutos O ya no? No Que lo haga Indíquenle Que cada vez Que se va a tomar El medicamento Que haga esto Que se secucione Precauciones Que se deben Tener Es muy importante No contaminar El medicamento Con otros medicamentos Que estén alrededor Y más se puede Contaminar Cuando vas a rellenar El mismo envase Con el mismo medicamento Con el mismo medicamento Jamás se puede rellenar Con otro medicamento Diferente Al que tuvo En un inicio Por ejemplo Si aquí le pusieron Acónitum Este envase Siempre va a ser De acónitum Aunque lo laven Aunque Lo fumiguen Aunque le hagan Todo lo que Lo esterilicen Inclusive A una Pues a muchos grados Centígrados De todos modos Va a estar El acónitum Ahí presente No se va ¿Se quedó ahí su alma? Sí Su energía Su energía Ahí se quedó Ya ahí Para que no te falle nada Y no contamines El recipiente En donde tienes El alcohol Primero Lo viertes En un vaso Desechable Aproximadamente Del número 10 Lo llenas de alcohol El vaso Y lo viertes En el envase Que vas a Reutilizar En un vaso De una onza Un vaso muy pequeñito Vas a poner el agua Asegúrate de tirar Al bote de basura Los vasos Desechables Una vez que termines Las siembras Para las 32 gotas No hay ningún problema Porque es el mismo Medicamento Que vas a colocar Eso Lo pueden poner En directo Sin ningún problema Siempre y cuando No se equivoquen Si se equivocan Hay que tirar El envase Ya no sirve No debes Contaminar El alcohol El agua Y el medicamento Con el que estás Haciendo la siembra Si tú acercas El alcohol Al acónitum Ya no sirvió El alcohol Ya lo contaminaste Inclusive Si lo acercas A 30 centímetros De distancia La energía Del acónitum Ya se impregnó En el alcohol Y si Si tienes Una garrafa De 20 litros Lo echaste A perder Todo el alcohol Tienes que ¿Manda? No Puedes hacer Varias siembras Cuando vas a hacer Varias siembras Llena tus Trasquitos O ya Ténlos llenos El problema Es Cuando Vuelves A llenar Deben de tener Muchísima Precaución Porque si no No vas a curar A nadie El medicamento Va a estar Contaminado Y no vas a curar Estás comenzando Muy bien Ya conoces El procedimiento De cómo Hacer una siembra Para servir El medicamento A tu paciente Se requiere Un envase De plástico Con inserto Y tapa De preferencia De 30 mililitros Lo vas a llenar De agua De la base O sea De la base De acá Hasta la flecha En este espacio Donde queda Ahí es donde Vas a colocar El medicamento Que ya tuviste Acá de este lado Lo vas a vertir Directamente En el frasco Primero el agua Es agua De garrafón O agua Destilada Lo vas a llenar Con agua Hasta donde Está la flecha El espacio Vacío Que te quedó Le vas a poner El medicamento Homeopático El cual Ya tienes Preparada En la siembra Preparado No se te vayan A equivocar Porque si no Va a reparar El paciente Te van a dar Lumbre Es importante Etiquetar El frasco Con una etiqueta De homeopatía Con autoadherible La cual En algunas localidades Las venden Por cientos O por rollos De 10 mil etiquetas Esta es la etiqueta En la misma etiqueta Le vas a poner En tomar En este caso Aquí Las gotas Que deberá tomarse Y en cada Y en cada Aquí La frecuencia Con que van a tomar El medicamento En la parte de abajo Puedes poner El nombre De la persona Que se lo vas a recetar O si tienes Un catálogo De medicamentos El número Del medicamento O iniciales Del mismo Para que Lleves una secuencia Del medicamento En este tipo De envases Vas a poner Potencias 30 y 200 En las potencias Mil, 10 mil Y 50 mil Van En envases De este tipo Pero en 20 mililitros Más chiquitos Porque de todos No se lo van a gastar El de 30 mililitros Hasta Más chiquitos Pueden utilizar Hasta de 15 mililitros Imagina Lo que vas a ganar En una envase De 30 mililitros En homeopatía A la potencia 30 Cuesta unos 75 de dólar A este mismo Frasco Le puedes sacar Hasta 500 dólares Yo te aconsejo Que en cada medicamento Que vayas aprendiendo De la materia médica Lo vayas comprando Y convirtiendo En siembra Para que desde un principio Comiences con el pie derecho Hay estudiantes De homeopatía Que no hacen esto Desde un principio Por eso yo En la primera unidad Ya les estoy diciendo Cómo hacerla ¿Ves? Por eso va a estar Bien didáctico Este libro Para que al final De este curso Ya tengas una Basta de medicamentos Homeopáticos Prescripción De la homeopatía Según las potencias Todo medicamento Drenador Para enfermedades Agudas Malestares O dolores Se debe Dar a la potencia 30 Y se deben De dar 10 gotas Cada dos horas En el adulto O en niños Mayores de 5 años A excepción Del arsénico Un álbum Fósforo Y todos los tipos De mercurios Ya que pueden ser Tóxicos Estos últimos Medicamentos En mención Se deben de prescribir 10 gotas Cada 4 horas En bebés 5 gotas Cada 6 horas Y en niños Menores de 5 años 5 gotas Cada 2 horas Si son venenos Como los mencionados Anteriormente 10 gotas Cada 4 horas Las potencias 200 Sin excepción Se pueden recetar 10 gotas Cada 12 horas De niños De 3 años Hasta adultos Las potencias 1000 10 mil Y 50 mil Se deberán De dar 10 gotas Cada semana En niños mayores De 5 años Hasta la edad adulta Doctor Pero los menores De 5 años Por ejemplo La barita Saluda La chanera Son 5 gotas Si, si, exactamente 10 gotas ¿Y qué edad de cada tene? 4 Desde tomo No le hace daño Está bien Está bien Así Todavía no sabemos Es que Va a ser de 6 tomos Pero ya Máximo En 15 días Ya sale el primer tomo Pueden estarlo Comprando por tomos Para que no le salga En cara ¿Pegúndale? Está bien avanzado No, y para hoy Le voy a ventajar Como unas 20 o 30 hojas Bueno, esta es una pequeña historia De una sobredosis Del medicamento homeopático Que ya se las había dicho Es esa Del niño ese que me llevaron Como a las 3 de la mañana Intoxicado por el arsénico Aquí no la estoy plasmando Para que por medio De las historias De los eventos La gente se vaya grabando Mejor Las cosas Con que le des Una sola toma Del medicamento Que sea Al día Ya está haciendo ese efecto Hanneman No les daba Ni siquiera La homeopatía Para llevar Les daba Una sola toma Y esperaba La reacción Porque si él viene lejos Entonces como ahí Como le van No Simplemente Yo lo que les digo A los pacientes Que si se la estoy dando Cada dos horas Y no traes dolor Se te va a olvidar Y no te la vas a tomar O si no O no traes Incomodidad Si tú sabes Que es un medicamento Que se lo puede dar La de su Porque si yo Incluso a una Hermana Porque a esa De la hermana Que me Todavía Pero a mi hermana De oro Y por acuerdo De todo eso Y les daba Doscientos Porque me la rendió Así con esta muchacha ¿Sabes? Porque ella Me ha hecho dos Y que se la voy a Y la toma Y todo Y yo Como harto de magia Entonces ya La raza Donde se Dicen Y ya No tiene La verdad Es Mágico Nada más que Hay que conocer Algo del De licopódium El licopódium Es Es un medicamento Fuerte Que hace mucha Reacción En el cuerpo No lo pueden dar Equivocadamente En una mujer Embarazada Porque puede ser Abortivo Entonces hay que tener Mucha precaución Con el licopódium Alguien que no le puede Bajar la regla Se lo va a bajar Con el licopódium Que la traiga Atorada Con ese Por eso puede ser Abortivo Entonces El licopódium Cuando se receta A las personas Puede tener Un nivel De agravación Y más en el hígado Le puede doler O se puede sentir Incómodo Pero cuando Hay ese tipo De crisis curativa Es bueno Porque el medicamento Va a funcionar Cuando eliges El mejor medicamento Es mágica La reacción Y cuando se lo vía Eso pasó Y ya La esperé Más o menos Una hora Porque estuvo Medicando Y me dice Sí Y me dijo Y me hizo un tipo Y me hizo un mensaje A los dos días Y me hizo un mensaje Y se me tocó Entonces Con esto Pues yo espero Como se lo viera Por cierto Dijí Y me hizo Que primero Pero la verdad Se lo vía Así Y aquí Dice Samuel Hanneman Creía que el proceso De sucución Activaba la energía vital De la sustancia diluida Y que las diluciones Sucesivas Incrementaban La potencia Del remedio Resumen En este primer módulo Aprendimos El objetivo Del curso El primer parágrafo Del organón La única y verdadera Misión del homeópata Es de restablecer La salud del paciente Cómo deberá estar vestido Un homeópata Etiología de la materia médica Qué es la dinamización Cómo hacer una siembra Prescripción de la homeopatía Según las potencias Historia de una Sobredosis de homeopatía Eso es lo que vimos En el primer módulo Este libro Bastante Sensacional Exactamente De lo que habla Es de No De Usando Todo Y aparte Claro Bien clarito Muy bien Qué padre Si por bien Pues ya Ya lo llevo Así Después me imagino Que ya van a venir Como cada una De las Cada una De los Somos De los Médicos Sí Sí O sea Vamos a tener Materia médica Y aparte Cuando estoy explicando Un medicamento O sea Los medicamentos Que se le aproximen A ese otro medicamento Es materia médica Comparada La comparación De por qué elegir Un medicamento O U otro Eso va a ser Lo bueno de este libro Y luego No va a ser Enfadoso Porque no nos vamos A concentrar En el organón Porque sería Muy aburrido O sea Más bien Con pequeñas historias Voy explicando El organón Y muy claro Todo Ya no va a ser En el organón De Federico Samuel El organón Como dice el organón Yo creo que se Conjuntiló Nos dice el medicamento O medicamento Y los síntomas Yo voy Y le pongo Para acordarme Y así se le está Prendiendo Y así le hago Ah O sea Pues sí Como se me da A punto Un momento O sea Pues yo Bueno Estoy haciendo Una grabación Yo les invito Apreciables Alumnos De que adquieran Este fabuloso Curso De homeopatía Va a estar Aproximadamente En seis tomos Va a salir A la venta El primer tomo En unos 15 días Para que estén Atentos Es una pequeña Parte De lo que Del contenido De este modo Nos vemos Hasta la próxima Un fuerte abrazo Y que Dios Me los bendiga Gracias Compadre Muy bien doctor Ya lo queremos Lo que hace Tente años Que de tomar La vida